buenos días mis amigos los saluda cocinando y más con don jose miren nomás en esta mañana estamos haciendo aquí una barbacoa a la mexicana miren nomás barbacoa bandera tomate cebolla y chile miren nomás y aquí enseguida estamos haciendo unos frijolitos refritos también con cebollita miren nomás ahí se ve la cebollita bien refritos los frijoles bien sabrosos comida típica mexicana barbacoa a la mexicana muchas gracias mis amigos por suscribirse a mi canal cocinando y más con don jose y de todo un poco con don jose sigase suscribiendo amigos y denme like para que subamos estos videos y vean lo que hacemos este almuerzo sabrosísimo mira frijolitos refritos con cebolla y acá la barbacoa a la mexicana muchas gracias mis amigos suscríbanse y denme like y nos vemos en el próximo video bye bye y y